Hola amigos, saluditos. Estoy haciéndoles un video así cortico porque me han escrito mucho, han estado muy preocupados por nosotros. Gracias a Dios que el huracán no viene para acá, para Miami. Ha llovido muchísimo, llovió mucho anoche y dicen que mañana también. Fercho va a llegar temprano hoy porque van a dejar salir a los empleados temprano y mañana no va a trabajar. El huracán viene más que nada por el lado del golfo. Estábamos preocupados por los muchachos. Yo les dije que se vinieran para acá, pero ya está lloviendo mucho, es muy tarde. Gerson no está trabajando y Jenny pues como trabaja desde su casa. Así que bueno, yo creo que no sé Jenny. Yo creo que Jenny ya está en la casa también. ¡Ay, vieron! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Ay, Dios mío! Ahorita les enseño afuera. ¡Se fue la luz, amigos! ¡Ay, eso sí no me gusta porque hace mucho calor! Los papás de Brian viven para allá, para Tampa, pero no sé, llamé a Brian y ellos están allá. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué pasó? Se pone nervioso paquillo. Déjame, les voy a enseñar allá. Vean, les voy a enseñar por acá, por la parte de enfrente. Vean cómo está lloviendo. Lo bueno que no hay ráfagas, no hay así como tanto viento ni nada, pero sí llueve más fuerte, otras veces más suavecito, pero sí está constantemente lloviendo. Y acá, en la parte del patio, vean, está así. Gracias a Dios está calmadito el viento porque, ¡ay, a mí me da un miedo cuando hace mucho viento porque eso hace ¡uh! ¡Ay, tan miedoso! Y los árboles se mueven para allá y para acá, las palmas y eso. Pero sí tiene mucha agua, este huracán. Bueno, mi gente hermosa, no se me preocupen, se fue la luz. Vamos a ver cuándo nos la restauran, no sé, no sé. Así que bendiciones a todos y esperemos que no pase a mayores, sobre todo donde va a pegar directamente. Oye, gracias por sus oraciones y por preocuparse por nosotros. Besos, los quiero mucho. ¡Chao!